Dice, la probabilidad de que un bebé sea varón es 0,550. En realidad cuando nos formamos como hembra, es varón porque es un momento de desarrollo, sale un amor ahí. Esa P que... Pero vamos a ver... Esa P que es de la población, le posean un golpe. Es que es un golpe, no le damos. Si han nacido 164 bebés... Y he citado el pato del hombre es muy doloroso. ¿Cuál es la probabilidad de que hayan nacido 100 varones o más? Una cosita rápida. Esta sería normal de N por P. Raíz de N por P, por la probabilidad de que sea mujer. Pero ¿qué hace? Que me piden la probabilidad de que haya 100 varones o más. ¿Eso qué es? Pero me vamos a hacer lo de P, ¿recuerdas? Sí, pero es que vine al techo. ¿Qué hace? ¿Vine antes de qué? Sí, es que el problema tiene la respuesta. ¿Cómo no vayas tan rápido? Es que como lo tengo denunciado delante por medio y ya no me acuerdo que... Yo después los mío digo... ¿Hasta el de final? ¿Hasta el de final? De otra vez denunciamos. Este es el 6. La probabilidad de que un bebé sea varón es 0,515. Si han nacido 164 bebés, ¿cuál es la probabilidad de que haya 100 varones o más? ¿Eso es la probabilidad? ¿Es la P? No, es que te piden una probabilidad. Probabilidad de que sea mayor o igual que 100 y decimos, bueno. Yo voy a calcular 100 más que 101 más que 102. Entonces lo que hago es aproximarla a una normal. Y lo que hemos hecho antes. Es para ver si me da lo mismo, como no se suma. Bien. Por ahora... Normalmente si empezara a dar 0,4, 0,6. La pela. Entonces, si es mayor o igual... ¿Qué es 100,5 o 99,5? 99,5. Espera, espera, espera. Si es mayor o igual... 99,5. No es mayor o igual. ¿Qué tal de un pensamiento? Ya no. No. Gracias. ¿Ya no? Bueno, 699, ¿no? Sí, bueno. Sí, bueno, ¿no? Esto... ¡Wow! Un juego muy partido. Estamos 11 contra 11. Pero como así, también lo buscan. Fuera. Pero como así... Fuera, sí. ¿Fuera? Sí... Sí, ¿por qué dentro? No lo buscan. No lo buscan. Como se puso con una cosa así, y la otra se puso con una línea así. Hay el intervalo característico correspondiente al 95%. ¿Cómo? Hay el intervalo característico correspondiente al 95%. Ay, ay. Espera, espera. Pero déjanos que lo hagamos las otras. Vale, uso la fórmula ¿Qué fórmula uso? La de P más Menos Z ¿Y hay que sacar? ¿Qué hay que sacar? La N No, no tengo la N Tengo que despejar la N, ¿verdad? No, no tengo la última Con el 1 más 0,95 ¿Pero qué es PR? ¿Pero qué? Es que hay para intervalo de confianza Para PR Intervalo de confianza Pero es la misma fórmula Pero es que si Tienes que ponerlo bien o solo Porque si no es capaz de sacar La probabilidad de un bebé sea varón Es 0,5 Esa es de la proporción Eso es de la proporción Vale, sí Pero es que para la proporción Que es de la población o de la muestra Si te dicen que la probabilidad De que un bebé sea varón Es 0,515 Hay que despejarlo Es de la proporción Sí Porque no te dicen que ha cogido una muestra La población Pero te lo dicen después Que ha cogido la muestra Aquí te dicen Nacen 164 bebés Y la mitad Un poquito más de la mitad Son niños Vale Entonces ya es de la muestra Pero aquí te lo dicen antes Te lo dicen antes Vale, que eso sí lo entiendo ¿Y cómo saco yo de ahí la muestra, eh? Eso de la proporción ¿Cuál se va a hacer para la olla? Aquí te dan esto Un poco más de la muestra Pero yo voy a pillar Y te dan PR 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 PR 095, ¿no? Entonces QR ¿Esto qué es? 05 ¿Esto es lo que hay que hacer? ¿Eh? Yo he hecho esto Y me queda pita Porque la N no lo pasa Y no ¿Qué? La Ría ¿Qué es la I de P por Q partido N? Ya está P por Q partido N Y se separa la raíz en 2, ¿no? Pasa carga Y es PR Por QR Es que no sé Es que es lo mismo Que no es igual No, no es igual Yo le pongo P es igual que es probabilidad Sí Y yo le pongo un robito Otra vez PR En este PR ¿Por qué? Entonces es esto Lo que estoy diciendo ¿Por qué es PR? ¿Por qué? Porque es de la población Porque te dicen La probabilidad de que un bebé sea varón Es 0,505 ¿Qué? La probabilidad de un bebé sea varón Es 0,505 ¿Y ahora? ¿Para dónde? Le saco la N Si es un intervalo No Que no se saca Y ya por favor Todavía Le saco la S Que me amó Ah, que 184 la N Que no la había visto Déjame a mí Déjame a mí Déjame a mí Que no la había visto No la hagas Y yo Joder 0,95 0,95 0,95 0,95 Partiendo 174 ¿No? Mira, este es el único que te lo entiendo Por ahora A ver, lo anterior no te he entendido ¿Qué he hecho? Sí, no te he entendido Pero que Has tenido que hacerlo tú Este fue lo menos lo que sabía hacer No, no he tenido que hacerlo Te lo hago de muestra O mi progresión De la firma Tengo prevecido Ay, ay, ay A ver, ¿qué os sale? Porque El error en plan ¿Eso sale? ¿Cómo se lo hace el sentido? Sale negativo ¿Puede salir? No 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 Ya he sumado más ¿Puede R cuando te da la proporción? Entonces P es la probabilidad Que es lo que nada aquí Se da como un montón junta Y P cuando te da la proporción Claro, a ver Debe salir una cosa distinta Yo me he quedado A la mitad, creo Yo he hecho el de la muestra No sale negativo Si no sale negativo Yo creo que no está muy difícil Pero si es que hasta aquí lo tengo bien Yo no sé qué he hecho mal Ya está difícil Al 95% Yo tengo lo mismo puesto Y lo hago Pero es que lo hacen mal con la calculadora Arme esto Sí, eso es lo que he hecho 0,515 Por 0,4185 Por 0,4184 Igual Luego hacen la raíz Sí, si lo he hecho parte Luego lo multiplica por 1,96 Y da 0,07 ¿Cómo se va a dar negativo? No, no Eso me da positivo Digo ahora Al restar Al restar 0,515 Menos 0,072 Ahora no 0,443 Es 515 Y yo he puesto 15 Es que tengo todo el tonto Pero es que tú miras Y entiendes lo que estás haciendo En un momento de estar raro Porque tú me tienes que ir a la positiva Me tienes que ir a la... Me tienes que ir a la... Me tienes que ir a... ¿Y esto por qué era de PS? Porque te pide la proporción De la muestra Ah, es que aquí han puesto P Pero te pide la proporción De la población No, es que me dan La probabilidad P De que un vano De que un bebé se va a dar Es 0,515 P Así que dan P Ahora en el siguiente Pone Se realizó una encuesta De 350 familias Preguntando si poseían Ordenados en casa Y contándose que El 65 de ellas Lo poseían Eso es PR Porque no te dan la probabilidad Te dicen En la muestra pasa eso Vamos a hacer P Esto tiene un ejercicio No, es feo Es al revés Entonces si nombran La probabilidad Es que es P Y si no dan la probabilidad Si no me dicen De 200 personas 50 tienen cosas Es PR No, es que no es No, es que no es